bienvenidos una semana más al vídeo de repaso de noticias de zonared.com y el canal de youtube de zona red como siempre digo si estás viéndolo en youtube suscríbete para tener los vídeos disponibles en la bandeja de entrada soy sosellosa y esta semana es de imperiosa necesidad hablar sobre jack tretton el antiguo ceo de sony computer entertainment américa que abandona su puesto tras 19 años al frente de la empresa así que arrancamos lo dicho esta semana tenemos que comenzar hablando de sony tenemos que comenzar hablando de jack tretton y es que el que actualmente es ceo de sony computer entertainment américa abandona su puesto a partir del primero de abril la noticia llegaba esta semana la redacción con bastante sorpresa y de manera inesperada sony no ha querido dar detalles que se esconden tras los motivos de su partida pero sí ha dicho que han llegado a mutuo acuerdo tras la marcha de treton el nuevo ceo de sony computer entertainment américa será sound lighten el que hasta ahora es uno de los responsables de sony network andrew house presidente de sony computer ha aprovechado para elogiar la labor de jack tretton a lo largo de todos estos años dentro de sony esta noticia sorprende un poco porque playstation está en un momento muy dulce en lo que viene siendo el recorrido a lo largo de los últimos años si bien los inicios de playstation 3 fueron duros los inicios de ps vita están siendo duros con el lanzamiento de playstation 4 el éxito ha sido demoledor así que sorprende que sea justo en este momento cuando treton abandona la empresa y ahora toca ponernos indies y hablar de uya la consola de android que sale de kickstarter con una suma millonaria metida en los bolsillos por fin llegará a las tiendas españolas y es que si la consola primero vio el lanzamiento en eeuu y luego pasó a distribuirse en territorio británico ahora es badland games quien anuncia que a partir del próximo 21 de marzo comenzará a distribuir la micro consola android en las tiendas españolas no ha hablado de precio pero ya sabéis que no hace falta tirar de importación para hacerse con una uya en nuestro territorio a partir de finales de este mes yo creo que vamos a noticia de película por programa de noticias de zona red y esta semana toca volver a hablar de cine en esta pequeña sección siempre claro relacionado con el mundo del videojuego y en esta ocasión es de las sofás quien da el salto a la gran pantalla salía como un rumor que terminó por confirmarse a lo largo de la semana y es que la última licencia de nati doc tendrá adaptación a la gran pantalla en esta ocasión será además neil ducman director creativo del estudio quien se encargará de hacer el guión de la película así que podemos por lo menos tener esa tranquilidad esa seguridad de que va a ser al menos fiel a los preceptos que plantea el videojuego la distribuidora de la película en este caso se llama screencams anunciaba además que desde que habían visto el videojuego sabían que era una experiencia que tenía unos límites mucho más allá de lo que es el videojugador y que podría atraer a muchos más públicos así que habrá zombies en la gran pantalla y un par de noticias rápidas así por el medio del programa y ya vamos terminando la una mario kart 8 esta semana mario kart 8 dio a conocer la edición coleccionista que llegará a las tiendas españolas que incluirá el juego en edición física en formato físico junto a una figura de un caparazón de estos de power up que tienen mario kart es una edición coleccionista que guarda muchos paralelismos en su diseño o en su contención con la filosofía que se escondía atrás la edición coleccionista de the legend of the wind waker en hd donde tenemos la figura de gonandor también como una especie de bola de cristal pues parece que la edición van por ahí los tiros y la otra noticia de la que vamos a hablar así de manera breve y de manera concisa es por fin ya tenemos fecha para watch dogs ubisoft tras mucho misterio tras mucho retraso tras muchas idas y venidas por fin lanzará watch dogs el 27 de marzo así que ir preparando la cartera porque hay dos desembolsos ese mes 27 de marzo watch dogs 30 de marzo mario kart eso sí watch dogs llegará el 27 de marzo en la versión de pc playstation 3 playstation 4 xbox 360 y xbox one para la edición de will you habrá aún que esperar y no hay fecha determinada por el momento aún queda tiempo hasta el e3 2014 será en junio pero ya tenemos que empezar a hablar de él y es que esta semana el presidente de twitch ha anunciado que el conocido canal de retransmisión de partidas de videojuegos firma un acuerdo con la organización del e3 que le dota para durante los próximos tres años en empezando en la edición de 2014 ser el canal de retransmisión oficial en vídeo de todo lo que acontezca en la convención de los ángeles es una grandísima noticia porque twitch están móviles twitch está en todas las consolas twitch está en ordenadores así que podemos ver en cualquier momento en cualquier lugar todo lo que pase durante la feria más grande del mundo del videojuego y no podemos despedirnos esta semana sin hablar de batman arkham knight y es que warner bros anunciaba el tercer título de la saga batman arkham desarrollado por rocksteady studios además será el primer título de batman en llegar a las consolas de nueva generación playstation 4 xbox one y también a ordenadores este título se desarrolla un año después de los acontecimientos de batman arkham city y supone además el cierre de la trilogía por parte de rocksteady studios que después vete tú a saber en lo que se sumergen estos creadores de videojuegos muy pocos detalles por el momento va a ser un mundo abierto va a ser mucho mayor que el visto en arkham city y además podremos manejar por primera vez el bat móvil y dicen que va a ser lo más alucinante que vimos en nuestra vida llegará en algún momento de 2014 así que ojos ávidos porque va a ser uno de los grandes títulos de este año y hasta aquí esta semana la sesión de noticias de zona red nos vemos el próximo lunes como siempre recuerda que debes suscribirte a este canal como si no hubiese mañana adiós